¿Se atrevería a vender, regalar o rentar a alguno de sus hijos? De milagros y fe está hecha la historia de la Virgen del Favor en Ostotipaquillo. Implantes franceses, hechos de material que se utiliza para sellar ventanas y peceras, se usaron en Jalisco. Le daremos a conocer el riesgo que se corre. La alarma se extendió y bomberos de diferentes municipios acudieron a un incendio que amenazaba con extenderse al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.